No sé qué viste en mí Si no tengo la capacidad ¿Por qué me elegiste? Si sabes que no puedo hablar No sé qué viste en mí Si no tengo la capacidad ¿Por qué me elegiste? Si sabes que no puedo hablar Ya no tengas temor Contigo yo estoy Adonde yo te envíe tú irás Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame yo quiero estar ¿Dónde tú estás? Ya no me esconderé Ya no voy a correr Envíame a mí Yo voy a obedecer Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame yo quiero hacer tu voluntad No sé qué viste en mí Si no tengo la capacidad ¿Por qué me elegiste? Si sabes que no puedo hablar Ya no tengas temor Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame yo quiero estar Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame yo quiero hacer tu voluntad Envíame, no temeré Yo voy a obedecer Envíame que yo iré Envíame, obedeceré Envíame, no temeré Envíame, no temeré Envíame, yo quiero hacer Envíame, yo quiero estar Donde tú estás Ya no me esconderé Ya no voy a correr Pero envíame a mí Voy a obedecer Ya no me esconderé Envíame a mí Yo voy a obedecer Envíame, yo quiero hacer Tu voluntad Envíame, yo quiero estar Donde tú estás Ya no me esconderé Ya no voy a correr Envíame a mí, yo voy a obedecer Ya no me esconderé, papá